Bueno, mi gente, le habla Fausto Mata, cariñosamente, boca de piano. Esto es un mensaje muy chulo. Aunque ustedes vean que yo soy comediante, le voy a hablar bien en serio. ¿Cuánto problema de deudas tienen los latinoamericanos radicados en Estados Unidos? Basta ya. The Freedom se encarga de ayudarlo a organizarse. The Freedom le ayuda a salir de esas deudas. Este es el teléfono que ustedes deben marcar inmediatamente. Usted, sí, que tiene problema con deuda. Miren, el 1-800-854-3030. Les repito, 1-800-854-3030. Hay dominicanos, hay puertorriqueños, hay cubanos, hay mexicanos. Todos los latinos tienen que tener este número si tienen problema de deuda. Porque las deudas no dejan progresar a nadie. Unámonos ahí, chicos. The Freedom, su empresa que usted tiene que llamar right now. Social Family. Saludos, familia. Bienvenidos a todos. Análisis Jocoso. Una vez más. Recordándote que Origen Cargo Express tiene la oferta que Nueva York necesita. La que tú necesitas. Pero tienes que decir para que te den la oferta. Lo dijo Manolo Zuna. Yo lo oí con Manolo Zuna que usted tiene una oferta. Tres tanques. 180 dolaritos. Llevo de todo ahí. Arroja aceite. Gratis. Arroja aceite. Gratis. Origen Cargo. Esperen. Ahí está el número en pantalla. Llámalo. Tírale. Y dile que la oferta te. Porque solamente aplica la oferta. Si dices que Manolo Zuna. Y dice. Ellos. Ellos. Ellos digan. Pues verdad que Manolo lo ve. ¿Entiendes? Ahí está la oferta. 180 dólares. Tres tanques. Origen Cargo Express. Y. Ahí está también. Amigo Ferro. Amigo Ferro. El suplemento prostático nutural. Que te ayuda. A que tengas. Una intimidencia. Vea. Eh. Ya lo sabes. Po, 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 Y la doña Gozando. Ya lo sabes. Manolo. Amigo Ferro. Manolo. Antes de. Mira. Decirle a la gente. Este es un amigo tuyo. Que necesite este empuje. Que ya Víctor Pinales. Y Karina Pérez. Y Gilbert Guzmán. Vienen con su. Con su contenido. Allá en plataforma de YouTube. Ya. Bien. Esta es la promoción. Y nada. A la gente que vaya al canal de Pachuco Show. Y que le dé el apoyo ahí. ¿Tú sabes qué? Con Pachuco. Con Pachuco. Sí. Charlie Mosquea. Oye el elenco. Charlie Mosquea. Karina Pérez. Gilbert Guzmán. Y Víctor Pinales. Guau. Duro. Duro. Un dream team. Un dream team. Un dream team. Y sobre todo quiero reivindicar. Tengo que volver a entrevistar. Tengo que tenerlo otra vez de nuevo. A mi hermano Pachuco. Un gran comediante. Una gran persona. Un gran ser humano. Un fajador. Pachuco, mi hermano. Mi respeto y mi cariño para ti. Pachuco, fajador. ¿Cómo se llama? ¿Y cómo se llama? ¿Cómo se llama? El canal de ellos para mencionarlo. No, es Pachuco Show. Pachuco Show. Pachuco Show. Vayan a Pachuco Show. Vayan a Pachuco Show. Vayan a Pachuco Show. Quizá Mariachi. Quizá Mariachi coja para allá. Sí. Quizá Mariachi Buda coja para allá. Como ya él dijo que es eminente su salida. Ya quizá. También. Ya lo dijo. No le des zozobra a la gente en Navidad. Innombrable. No haga eso. Ya lo dijo. Ya lo dijo. Para la gente no se le da zozobra. Hay un muchacho. El que está con nosotros. Er y Meca. Le ofrecieron un carro. Y le han dicho esto ahora. Hay que andar con el moco para abajo. Oye. Y dijo que vienen muchos cambios. Eso es como que yo no me voy solo. Eso es como un chivato. Oye. Ah, yo me voy. Yo no me voy solo. Dijo que se va mucha gente. Miren. Vamos a ver el reto. Que le ha lanzado. El. Luis Nicol Porán. Al Meloso. Qué roto simpático. A ver. Usted no tiene cuarto. Si tiene mi cuenta. Tu cuenta de banco más dura que la mía. Tienes 100 mil dólares. Ven. Vamos a hacerlo. Abre tu cuenta de banco. Abre tu cuenta de banco. Ahí es que me gusta. ¡Ábrelo! ¡Ábrelo! Ahí lo vieron. En una entrevista que Luis Nicolás le estaba haciendo. Yo digo Joel. Pero es Yomel. No es Yomel. Yomel el Meloso. Yo siempre digo Joel. Pero es Yomel el Meloso. Una entrevista que le hizo a Yomel. Pues parece que Yomel se puso a decirle. Tú no tienes cuarto. Oye. ¿Quién Yomel? Y ahí. Que penchó o entregaba el show Luis Nicolás. No. Eso está bien. Felicidades. Porque contenido show. Es así. Ahorita consigue lo bueno de él. No calor. Viene algo. Viene algo. Viene algo de Luis Nicolás. Viene algo de Luis Nicolás. Un enfrentamiento ellos dos. Del hombre. Coño. Ojalá y me vote. Yo estoy votado como que. O sea. Van a hacer un guantú. Van a hacer un guantú. A decirse la verdad. Yo lo dije. Que eso se va a dar. Un debate. Un debate. Un debate. Cara a cara. Va a estar bueno. Bien. Entonces. Ahí se fueron a la discusión. Y no sé en qué quedó. Pero yo siento que Luis Nicolás. Porque Luis Nicolás. Le insistía. Saca tu cuenta. Y si tú tienes más que yo. Te doy 100 mil dólares. Manolo. Yomel no tiene 50 mil pesos en el banco. Pero a Yomel lo vi yo. Con un grupo de gente. Con una soga a atravesar. Ahora en Navidad. Y que. Ey. Para el bolito. Para el bolito. Y para ir a la calle. Manolo. Tú esa prenda de Yomel. Para tapar los ojos. Y decorar la calle. Tú esa prenda de Yomel. Son del manager. El dueño de la compañía. Él no tiene nada. Está desgranado. Ese tío está desgranado. Loco. Mira. Luis Nicolás. Luis Nicolás tiene que tener. En su fortuna. Es que no hay forma. De que le llegue. Porque Luis Nicolás tiene que tener. De él. De él. Más de 15 o 20 millones de pesos. Entonces. ¿Qué va a hacer Luis Nicolás? No, no. Manolai. ¿Pero qué pasa Manolai? ¿De dónde va a tener Luis Nicolás? Sí, sí, sí. Luis Nicolás tiene más de 10 millones de pesos. Porque Luis Nicolás tiene muchos años. Luis Nicolás es dueño de su plataforma. Y Luis Nicolás llegó un momento. Lo que pasa es que ahora. El contenido le ha bajado. Pero Luis Nicolás era de marcas. Porque Luis Nicolás siempre ha sido respetuoso. Luis Nicolás tiene dinero. De verdad. Luis Nicolás vive en una torre durísima. Del propio y comprado. Porque yo he visitado su año. Pero Santiago vive en una torre. Y tiene más ojeras que el dial. Supuestamente no está durmiendo. Por la deuda que tiene. Santiago es millonario. No pagues Santiago. Hay en data crédito. Y toda la vaina. Y que debe un viaje al cuarto. Y que no está durmiendo de noche. Hermano. Yo quisiera ser como tres gente en este país. Se pone dos pepinos ahí. Para tapar las ojeras. Dígue Santiago. Yo quisiera ser como tres gente en este país. Mira. Si yo tuviera el dinero de Manolo. De Santiago. Y de Luis Nicolás. Y yo estuviera feliz. Loco. Yo no. Yo siempre. Ahí es lo único que está sano. Aquí el único que está sano es Manolo Sula. Exacto. Pero de este grupo. Usted dice de los otros tres. No, no. De todo. De todo lo que está en estos medios. Manolo. Raymond y Miguel y Manolo. Oye. Cómo es que va la vaina. Raymond y Miguel. Manolo y Cheli. Ahí es que está la vaina. A Manolo tú lo tiras del guacalito viejo de Córdoba. No, porque Fausto tiene. Oye, señores. Fausto. Es el comediante quizá que más genera mensual. Pero que Fausto vive la vida. Fausto le gusta. Fausto no. Fausto es una persona que yo le tengo su respeto. Él genera mucho. Pero no el que más genera. No, de los comediantes normales no, porque Raymond y Miguel tienen empresas. Pero a nivel de trabajo de comedia, él genera más. Porque Fausto genera más de 450 mil pesos fijo. Aparte de la... El nagüero genera más de ahí. No, no, no. El nagüero genera más de ahí. No, no, no. No, 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 no. Pero que se fue de la entrevista del maestro. Tú no supiste ese chisme, Manolo. ¿De qué? Fuimos más Roberto. Está el nagüero sentado. El nagüero me ve, me saluda. Y está el doctor. Ellos se fueron de la entrevista con Fausto. No lo entrevistaron él y el doctor. ¿El doctor no estaba ahí? Ellos estaban ahí. Se fueron para la guagua. Y no salieron hasta que nos fuimos. El nagüero dijo, yo no lo voy a entrevistar. Y se fue. Porque Fausto lo tiene bloqueado. Entonces ahí va algo personal. Pero que eso es antiético. Tú no puedes ir a una entrevista. Si hay... Ahí puede estar mi enemigo. Yo tengo que entrevistarlo. Manolo, eso era antes. Ahora hay un precio. Hay un precio. La ética no existe. O sea, si uno tiene una diferencia con una gente. Se tiene que irse. Va, eso está bien. A mí me gustó Fausto. Que Fausto le dijo. Y pregúntame si me importa. Fausto con una. Con una no es nada. Pero cuando son con mucha hay que revisarse, Manolo. Manolo. Hay que revisarse cuando son con mucha. ¿Cómo con mucha? ¿Qué fausto tiene a todo el mundo bloqueado? Pero para ganar por todo. ¿Y cuánta gente tiene que fausto bloquear? ¿Cuánta? Más de quince. ¿A ellos dos? No. ¿Y a quién más tiene fausto bloqueado? Carolina Aquino. Carolina Aquino. No, no, no. Jessica Pereira. Jessica Pereira. Samuel Mata. Samuel Mata. ¿No al hermano? Sí, sí. No, no puede tener bloqueado al hermano. Por un pleito. No hay un Dios ahí. Por un juego de pelota. Por un juego de pelota. Tiene a Samuel bloqueado. Capicú entero. Porque Fausto usa los domingos de bloqueo. Oye. Fausto está perdido. Capicú entero bloqueado. Tú el que diga Capicú está bloqueado. Pero Fausto tiene bloqueado. Hasta el fotógrafo de Mar Roberto. Ha reconocido. Juan Carlos, ¿qué se llama? Juan Carlos. Lo tiene. Juan Carlos. Juan Carlos. Juan Carlos. Ah, no. Actívate con los famosos. Lo tiene bloqueado. Juan Carlos. No sé. Actívate con los famosos. Juan Carlos. Tiene a Correa. Sí, a Correa. El más reciente. Ese es el más reciente. Tiene a Pachulí. Lo tiene bloqueado. El diablo. No, a Pachulí. No. Yo no sabía eso. Pero te estoy diciendo. A Karina Pérez. Karina. Déjame ver si él me tiene bloqueado a mí. No, no, no. Tú sabes que yo sí que sigo él. Que sí. Que el listado es largo. Déjame ver si le tiene bloqueado a mí. No, no, no. Porque yo no voy a ir. Que por cierto, se pasó en la entrevista diciendo que Abinadela es el presidente más grande de la historia dominicana. Claro, para que lo elijan como candidato a diputado. No, porque por Manolo. Por Manolo. Está bloqueado. Está bloqueado. Espérate, lo estoy llamando. Espérate. No creo que lo coja, ¿no? Sí, se lo coge. Él ama a esta obra. También. Hombre, ¿qué más ama? Y después a las 3 de la mañana. No, que yo lo dejé en un sitio ahí. A las 3 de la mañana me pone el mensaje. Ahora, mira. Yo tampoco. Ahora fue que yo vi la llamada. No, no, él. Estoy durmiendo yo, mi amor. No, no. Él no te tiene bloqueado. Bueno. Al único. Suéste el teléfono que diga que no me tiene bloqueado. Al único que él no, no, no. El fausto no. Contigo. Tú sabes que el fausto es luego contigo. No. Sé que mucha gente me ha dicho eso. Pero fausto y yo nunca me ha discutido. Porque tú lo conoces. Ahora, ¿tú quieres que te bloquee? Dile que las águilas no sirven. Pero si es por eso. Me tiene que bloquear las águilas. No vamos a fausto. Pero que Samuel le dijo que las águilas no sirven. No, pero que Samuel tiene ese problema. Y siendo su hermano, el padre y madre, lo ha bloqueado. Pero que Samuel, el águilucho más raro. En vez del puja, él vive. Se van a ponchar. Pero hermano, usted de las águilas, no diga que el tipo se va a ponchar. Y fausto se quilla. Es por eso. Manolay, yo le quiero hacer a usted una pregunta. Ahí viene. Buca pie. Está muy de moda. El que los artistas y las figuras insulten, digan mala palabra. Sí. A veces sean explícitos. Sean explícitos. Y yo siento que, muy contrario a antes, eso no afecta a la figura de los artistas. No, eso le ayuda. Porque tú tienes un olifán. ¿Por qué no lo afecta? Debería afectarlo. Porque no afecta a las figuras el ser explícito, el ser malapalabroso, el ser vulgar, el hacer show, el hacer escándalo, el ser violento. Porque eso no afecta a la imagen del artista. Porque los que lo consumen son así, igual que ellos. Tan sencillos como esos. Son igualitos. Tú lo consumes, tú no lo consumes. Yo lo consumo, yo no lo consumo. Entonces, el que es igualito que ellos, el que le gustan los improperios, entonces, esos son. Esos son, Manolo, olvídate de eso. Si un artista se le porta como un delincuente y no le afecta a su imagen, es porque lo que lo siguen son delincuentes. Manolo, el honguito va a salir más fuerte ahora, cuando salga. Porque mira qué pasa, Manolo. Es culpa de los gobiernos y de los estados. Y la gente dirá, ¿cómo así, Manolo? Yo le digo sí, porque desde Balaguer, Trujillo, todo el mundo se ha encargado de que el país sea bruto. Del que el país no tenga educación. Y cuando un pueblo no esté educado, el pueblo entiende que las cosas antivalóricas, antivalores, que no tengan valores, antipatriotas, son los que están bien. Porque tenemos un pueblo, Manolo, que no tiene educación. Hemos visto en alguna otra parte, en Colombia, Venezuela, Costa Rica, Chile, un baile haciendo. ¿Tú has visto eso en algún momento del mundo? No. Y tenemos, yo creo, yo creo. Te voy a decir algo. El dominicano es feliz, ¿verdad? Pero tenemos que estar entre los 10 países más brutos del pueblo, con menos educación. Y Dios me libre, y yo amo mi país. Sí, sí. No hay educación. A nivel académico, pero no, bruto. Educación académica, educación académica. Estamos mal, Manolo. Tenemos deficiencia con el sistema educativo. Ahora, una empresa de respeto. No voy a decir el nombre, pero no va a afectar a nadie, va a afectar marcas. Que te contrate a el alfa. Hablando de una identidad, tú sabes, de una identidad bancaria fuerte que contrató el alfa, Manolo. Manolo, y el alfa no es buena letra. Insista a lo violento, a lo prohibido. Y cuando tú ves que una empresa de esa magnitud contrata un tipo como el alfa, es que estamos mal. Estamos mal. Es verdad. Fuerte, mi hermano. Pero, yo entiendo, y tú vas a entender la razón, porque el alfa te da una entrevista hablándote de Dios, pero te dice que mueve los kilos en las canciones, que es una cosa que nunca lo voy a entender. Él habla de Dios en el tema, no, que Dios, que en cinco años. No, verdad, el alfa es el tipo con mejor manejo personal en la entrevista. Pero en los temas no. Es noble, es sano, es muy educado. Si en alguna canción le dicen, pero es que es eso. La muevo de Colombia y la muevo para Nueva York. Oye, y doble sentido, la mamá, la mamá, la mamá, la mamá, la mamá. Claro, los niveles que ha alcanzado el alfa es para que marcas importantes lo utilicen como figura. Y tú no has visto ninguna de esas marcas. No, no se van a arriesgar a dañar su imagen. Porque lamentablemente no han entendido. Quizás es un negocio ese, el de la música explícita, pero ellos no entienden que si limpiaran sus letras, ellos no le sacaran más provecho. Lo que pasa es que cuando tú ves que se burlan de Mozart porque tenía la letra limpia. Es fuerte lo que está pasando con este público. No, porque el bullying de Mozart, el bullying de Mozart viene por asuntos de pareja. No, no, no. Pero se burlan, decían que él era canki. Le decían. Sí, canki manejo. Era de para el cumpleaños la letra de él. Y ya van. Empezaron los artistas que las desaban a decir eso. Y arrastraron al público que también lo creyeron. Y arrastraron al público que también lo creyeron al público que también lo creyeron.